Desde las adjuntas y con mucho orgullo, Producciones AVE, DJ, Juntos a su DJ, MacLeaver, 100% me A quien le miento al pretenderme hacerme serio, soy un ladrón sin robar ningún objeto Violé tu piel y tu nobleza, lo más oscuro, por una noche de placer es un perjurio Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza, y quité lo más valioso Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire, los demonios me tentaron No te vuelvo a amar, ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad, tenga tu siesta, llévate a la cama, saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar, juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo, caíste en mi trampa, todo sexual Dieciocho primavera, si vas a cumplir, entonces ya ahora me arrepiento Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza, y quité lo más valioso Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire, los demonios me tentaron No te puedo amar, ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad, tenga tu siesta, llévate a la cama, saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar, juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo, caíste en mi trampa, todo sexual Dieciocho primaveras, si vas a cumplir, entonces ya ahora me arrepiento Perdóname chiquilla, soy un perro y mentí, no hay excusas, te quise sentir Eres el pecado más divino, una víbora sexual en calentura Me embeleces con tus técnicas de besa, si te vieran censurar en tu cintura Ahora retiemblo al sentir, tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos, del placer tan intenso Amárrame a tu espalda y yo me presto, en tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho, voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya le brindaste cruz y la mar, me informan a llamar Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Amárame a tu espalda y yo me presto, en tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho, voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya le brindaste cruz y la mar, me informan a llamar Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Háblale, dile lo necesario, pon en práctica mentir Cual si fuera un talento, eres Dios al fingir Júrale que lo nuestro fue amistad, amigos pasajeros que te diste a respetar Llórale, si lo ves alterado, dile que él es el mejor El amor de tu vida, tu rey y tu campeón Tiene un medio difícil de reír, feroz domesticado, lo amansas buena actriz Miéntele, tú lo domas con el don de tu ternura Tranquila, a tus secretos me los llevo hasta la tumba No hay duda, que si quiero ser tu dueño termina perdiendo Pero si él pregunta, yo era un simple amiguito de consuelo Cachino, cuchetare, posea custodium Cúbrete y si encuentro evidencia le ejecutas un papel Al final lo que digas el iluso te lo cree Pericia de una gran mujer Puedes impartir docencia de cómo ser infiel Miéntele, tú lo domas con el don de tu ternura Tranquila, tus secretos me los llevo hasta la tumba No hay duda, que si quiero ser tu dueño termina perdiendo Pero si él pregunta, yo era un simple amiguito de consuelo No importa si él me quiere ver No temas, yo no soy tan cruel Un caballero no tiene memoria Hagamos el fagel Anoche cuando yo te hacía el amor No me mirabas a la cara Presiento que tu orgasmo fue fingido No digas nada Tú conoces mis defectos y me pruebas cada vez que me maltratas Me enamoro más de ti como un idiota Soy tu títere, mi amada No te exijo honestidad, mi petición La hipocresía de ser tu dueño Me niego a la realidad Hazme creer que soy el hombre de tus sueños Soy muy débil, vulnerable, momentáneo en las intimidades No realizo esas fantasías sexuales y tus mentiras son mis verdades Píntame un cuadro Y hazme un papel Monta un teatro Te voy a creer Miénteme Cómo lo has hecho en el pasado Atrévete Humíllame que eso no es raro Sigue siendo la villana en esta hora Tu maldad a mí me fascina Miénteme Son tus instintos de mujer Atrévete Te quiero más cuando eres cruel Me enamoro de tus falsos sentimientos Mi alimento de mentiras Píntame un cuadro Y hazme un papel Monta un teatro Te voy a creer Máquina 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 Propietario de Flyger Display Anoche cuando yo te hacía el amor Sentí una pasión salvaje Susurraste el nombre de otro caballero No quiero detalles Soy muy débil, vulnerable, medio soso en las intimidades Realizo esas fantasías sexuales Y tus mentiras son mis verdades Píntame un cuadro Y hazme un papel Monta un teatro Te voy a creer Máquina 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 Son tus instintos Debo ver Máquina Máquina Te quiero más cuando eres cruel Me enamoro de tus falsos sentimientos Mi alimento de mentiras Máquina Píntame un cuadro Y hazme un papel Monta un teatro Te voy a creer Te voy a creer Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal imitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te dice primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detalles, el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal imitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te dice primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detalles, será tu cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora Yo no soy como unos hombres por ahí, cuerneros por amar a ciegas Yo te viví la luna si te hacía feliz, sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo, linda pero falsa Aprendí Que cuando en el río suene es porque piedras traerás Que grande mi error, que sea tu reputación Reindica y rendío Asco que me das, no te quieras graduar Me rastreé la gran señora Tú eres la culpable, que es la fuerza de mi amor Hoy sea rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano, transparente, fácil para amar Pero a mí le pido un demonio, si tengo que olvidar No es que sea un santo, soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido no me llama tentación Pues lo ajeno siempre se respeta Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa Aprendí Que cuando en el río suene es porque piedras traerás Que grande mi error, que sea tu reputación Reindica y rendío Asco que me das, no te quieras graduar Me rastreé la gran señora Tú eres la culpable, que es la fuerza de mi amor Hoy sea rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano, transparente, fácil para amar Pero al medio le pido un demonio, si decido odiar Maldito sentimiento, mi amor es dulce como miel Doble filo Pero las traiciones me vuelven tan cruel Doble filo Y a tu lugar es alta de mi devoción Doble filo Lo que te saqué cancelé tu amor Doble filo Emocionándote de serie en Instagram Doble filo Tienes más millas que un avión no me haga hablar Doble filo Y si tú te va a castigar Doble filo Quizás sea la moja de serie de buenas y no descara So nasty ¿Aquí tú te manures de mi amor? ¿Aquí tú te ha dejado tu amor? Quizás, tú te voy a starter